¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanático Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el avance de las obras del Santiago Bernabéu. Para arrancar la semana vamos a echar un vistazo a esas cámaras que tiene el Real Madrid distribuidas en los alrededores del Santiago Bernabéu. Vamos a ir viendo, pues bueno, cómo va cambiando la situación. Ahí veis ese hueco que se ha abierto en la fachada del lateral oeste, en Paseo a la Castellana. También podemos ver cómo se han ido instalando esas lamas, ¿no? En el borde inferior, como podéis observar por aquí, en toda esta parte inferior. Se han ido colocando esas lamas que en los vídeos diarios, pues bueno, vemos que están colocadas un poco de aquella manera, pero en las que han comenzado a colocar en esta zona más próxima a la esquina de la Torre B. Ya hemos visto que ha aparecido un andamio y lo van a ir moviendo a lo largo de la pasarela 360 grados para ir fijándolas y dejándolas correctamente alineadas. ¿Por qué han hecho eso? Pues bueno, para dejar completamente libre toda esta zona de aquí inferior del lateral oeste, donde esta semana hemos visto que han ido colocando los últimos tramos de los plásticos adhesivos sobre las lamas y, como podéis comprobar, pues bueno, ya están abriendo ese hueco en la fachada del lateral oeste, en Paseo a la Castellana, para ir retirando esas lamas, llevarlas a taller, cambiarles el ángulo entre las distintas palas y de esa manera, pues bueno, luego instalarlas y que se oculte en mayor medida lo que se ve por la parte trasera. Estamos ahora en la Plaza de Sagrados Corazones, aquí los trabajos se están centrando sobre todo en la parte inferior del nuevo edificio, en esta zona central, en la entrada del Palco de Honor, donde están ahora mismo colocando los paneles de las pantallas LED que irán ubicadas en esa zona del mismo modo, con un aspecto muy similar al que tenemos en la zona de Paseo de la Castellana y también destacar los trabajos que se han llevado a cabo en esta parte superior de la torre, que como estáis viendo aquí arriba, pues bueno, ya cuentan esas estructuras blancas de la visera con esas piezas para el apoyo de las lamas. Ahora, durante estos próximos días, iremos viendo cómo estos huecos que estáis viendo aquí, que os estoy señalando con el cursor, van adquiriendo un aspecto similar a estos de aquí de la izquierda que van hacia el fondo sur con la instalación de esas planchas metálicas y después espero que durante las próximas semanas veamos ya la instalación definitiva de las lamas en esa parte superior. Pasamos ahora a la zona del fondo norte, esquina de la Torre D, se ha ido avanzando con los trabajos de la estructura, de la preparación de la estructura de las puertas de acceso y evacuación en esta zona de aquí del lateral este y además también aquí en esta zona del fondo norte, como podéis ver, tenemos ahí las plataformas elevadoras preparadas para, durante esta semana, llevar a cabo los trabajos de colocación de las lamas que vayan dejando esta esquina de la Torre D con un aspecto muy similar a la del córner opuesto, al del córner del fondo sur de la Torre B, donde ya se instalaron, pues bueno, unos cuantos sectores de lamas, han dejado únicamente una sola franja y en esta zona del fondo norte de Rafael Salgado, pues todo apunta a que va a ocurrir exactamente lo mismo durante estos próximos días, donde, pues bueno, vamos a ver cómo va a cambiar esa zona del fondo norte. También en ese sentido se están llevando a cabo trabajos en la esquina de la Torre C, la que está más próxima a Castellana. Ahora enseguida veremos estas espectaculares imágenes del lateral oeste, la verdad es que bastante bonito el estadio visto desde Paseo a la Castellana, este corte que estáis viendo aquí en las lamas, en lo que respecta al color es por los plásticos adhesivos que se han ido instalando para posibilitar en los próximos meses la retirada de esas lamas que, como os decía al principio, se van a llevar a taller para cambiarle la inclinación. Durante estos últimos días, si lo veíamos anteriormente, y también vamos a ver ahora imágenes bastante espectaculares, pues bueno, hemos visto cómo se ha estado trabajando de manera bastante activa en la zona de la cubierta del estadio instalando las últimas lamas. Ahora enseguida, pues vamos a ver ese corto de Aleka Omni y además también luego vamos a analizar esas imágenes que os comentaba anteriormente donde vais a ver que la parte fija de la cubierta está prácticamente terminada, faltan muy, muy poquitas lamas por terminar de instalarse en esa zona. Vamos a ir con esas imágenes, ¿vale? Vamos a ir preparando el vídeo de Aleka Omni. Os dejaré enlazado abajo, por supuesto, como no podía ser de otra manera, el vídeo en su canal para que lo veáis de manera completa. Nos ha pasado un avance de un minuto con esas imágenes con drone. La verdad es que desde aquí, pues nada, muchas gracias por compartirlo. Y bueno, aquí vais viendo el aspecto que va adquiriendo el estadio en muchas zonas de las distintas fachadas y de la cubierta. Por cierto, ahora con imágenes vamos a analizar cómo se encuentra esta zona de la pasarela 360 grados en el fondo norte. Ahí vais viendo esas piezas metálicas que se están instalando para generar, pues bueno, esa zona de ventanal, ¿no? De protección, ¿no? Esa mampara de protección que va a permitir, pues bueno, tener esas vistas del interior del estadio desde la pasarela 360 grados. La verdad es que muy, muy buenas imágenes. Como os digo, os dejaré enlazado debajo en la descripción el vídeo de Alec Aum en su canal para que vayáis a echarle un vistazo y yo os animo a que os suscribáis. La verdad es que imágenes muy, muy chulas. Aquí vuelve a empezar el vídeo. Y ahora, como os decía, pues bueno, vamos a ver distintas capturas que he podido sacar del vídeo original que quiero compartir con vosotros porque son imágenes además muy bonitas. Os recomiendo de verdad que vayáis a ver el vídeo y que lo disfrutéis. Tiene una lista de reproducción con vídeos de distintas fases de la obra que he ido grabando con el dron que la verdad es que son realmente espectaculares. Me da una envidia sana tremenda. Así que nada, desde aquí mi más absoluto reconocimiento del trabajo. Fijaos cómo está aquí la cubierta en la zona del fondo norte. De momento no tiene aquí en esta imagen los cojines inflados. Aquí estos son esas sacas que hemos visto en anteriores ocasiones que sirven, pues bueno, para dejar piezas, herramientas y materiales que ya no hagan falta o que han subido hasta ahí arriba y que todavía tienen que retirar. Así que no os preocupéis que todo esto irá desapareciendo. También hay, aunque está difuminado, lo podemos ver en la zona del fondo sur. Estas imágenes están tomadas desde Rafael Salgado. Y desde aquí, pues bueno, también podéis ver el raíl por donde van desplazándose los carros mecanizados de las cerchas de la cubierta retráctil. La verdad es que está bastante chulo. Mirad, nueva imagen de la cubierta tomada desde arriba. Habéis preguntado mucho si la cubierta se va a quedar así. Sí, este es el color definitivo de la cubierta. Había gente que, bueno, que se quejaba un poco de que en algunos renders se había visto en tonos plateados. Siempre os digo que los renders los cojáis con pinzas porque siempre, bueno, nos pueden tratar de dejar una imagen y demás, pero luego el proyecto no deja de estar en constante evolución y sujeto al final a lo que decide el club. Y si el club ha decidido que tiene que ser este el color de la cubierta, pues este es el color de la cubierta con el que se quedará el Santiago Bernabéu. De nuevo, una toma alejada del estadio desde la zona del lateral este. Imagen muy, muy bonita del Santiago Bernabéu con esa cubierta. Pues bueno, en mayor medida desplegada en la del fondo norte, la del fondo sur, lo único que tenemos es el conjunto de las seis cerchas, pues bueno, que se ha desplazado hacia esta zona del fondo sur. Y desde aquí, pues bueno, sí que podemos juzgar un poco el aspecto que tiene la cubierta fija del estadio ahora mismo. Esta línea de lamas de aquí ya está completada, ¿vale? Esta parte de aquí ya está completada y como podéis ver, pues prácticamente ya no quedan lamas por instalarse en la parte superior del estadio. Durante estos últimos días, en los vídeos diarios, hemos podido ver cómo, pues bueno, había bastidores, ¿no? Con lamas, con una geometría, pues bueno, un tanto diferente a lo que hemos estado viendo en las últimas fechas. No creo que sean las que se han ido instalando por aquí, sino que creo que han sido lamas que se están utilizando para ir instalando en el borde de aquí, en esta curva tan cerrada. Evidentemente, aquí no puedes colocar lamas tan largas, entre comillas, como las que hemos estado viendo hasta la fecha y tienen que ser más pequeñas para ir dándole esa curvatura en las esquinas. Como podéis ver, no queda absolutamente ya prácticamente lamas por colocar. Sí que quedan algunos tramos por resolver en las zonas donde se encuentran esas trampillas para acceder desde las cerchas del estadio a la parte superior. De nuevo, otra imagen un poquito más centrada. La verdad es que el estadio es muy, muy bonito, visto así desde lejos. Y aquí tenéis, pues bueno, esas imágenes que os había dicho antes, donde podemos ver las piezas metálicas que se han ido instalando y que seguramente faltarán algunas más por instalarse a lo largo del fondo norte, a lo largo de la pasarela 360 grados para, pues bueno, ir cerrando próximamente estos espacios desde los cuales, pues bueno, podremos ir caminando por la pasarela 360 grados y tener esa vista del interior. Aquí de nuevo vais viendo esas piezas que parece ser que ya están preparadas para ir recibiendo esas mamparas de metrácirato que se irán instalando hacia el interior. Mira toda la zona esta del fondo norte cómo se ha ido configurando. También desde aquí vemos imágenes bastante interesantes de lo que va ocurriendo en toda esta zona del lateral este, la pasarela 360 grados. Esta es la estructura metálica que hemos visto, que ha ido creciendo desde el interior del estadio. Falta este tramo de aquí por cerrarse, por aquí suben esa especie de chimeneas, ¿no? O de tuberías que se van prolongando por la parte inferior de la cubierta del lateral este y que también hemos visto cómo han hecho acto de presencia en la zona del fondo norte y también en alguna zona del fondo sur, aunque no lo hemos sacado. Y como podéis ver, pues bueno, todavía falta esta zona por cerrarse y recordemos que aquí van a ir unas lamas con, pues bueno, unas características especiales. No van a ser lamas al uso, como hemos visto en esta zona, sino que van a ser pues unas lamas configuradas como una rejilla porque entiendo que por aquí, pues bueno, va a salir bastante calor, van a salir humos y hay que facilitar su evacuación a lo largo del lateral este. De nuevo aquí una imagen muy bonita del estadio, la verdad es que qué envidia poder, no poder grabar por ahí al estadio, no, yo estuve mirando el tema de permiso y demás y era bastante tedioso de realizarse. Pueden pedir, ¿vale? Así que entiendo que esto se ha grabado, pues acorde a la legalidad y bueno, pues podemos disfrutar de esta imagen del estadio, que mira, voy a quitar un momento la cámara ahora mismo para que veáis, pues bueno, el Bernabéu en su inmensidad, es una imagen muy, muy bonita del estadio. No sé si tengo más imágenes por aquí, parece ser que no, así que chicos, con el estadio aquí de fondo os lo dejo, vamos a hacerlo un pelín más grande para que lo veáis. Espero que el vídeo os haya gustado, arrancamos la semana, ha sido una semana la que dejamos atrás, bueno, un poquito lenta y tediosa de seguir porque no ha habido tantos cambios, pero a ver si en esta, pues bueno, vamos viendo algún detalle que termina de cerrarse con la vista puesta en ese partido frente a la Real Sociedad del próximo domingo. Ya sabéis que podéis apoyar al canal, haciéndoos miembros premium del canal, si el contenido os gusta, por menos de lo que os cuesta una cerveza al mes, por 0.99, podéis apoyar al canal para que siga creciendo y sigamos mejorando juntos. Os dejo por aquí más vídeos, más directos, más contenido sobre el avance de las obras, sobre la actualidad del Real Madrid y nos vemos muy pronto en nuevos vídeos y directos. Un saludo y a la Madrid, hasta la próxima, chao, chao.